Ya casi hasta aquí Halloween y ya estoy yo en mi modo total de Halloween. Ya sabéis que me encanta, me lo paso pipa. Escusa perfecta para hacer un cheesecake de calabaza, que está de muerte, que os va a encantar. Y es súper, súper, súper fácil. Así que vais a ver y encima, mirad qué bonito ha quedado. Y como siempre vamos a cortar un trocito, no porque yo me lo quiera comer que tan bien, pero bueno, para que veáis cómo nos queda por dentro. Voy con cariño y cuidado, vamos allá. Ay, qué cosa más rica. De verdad. Os prometo que os va a encantar. De verdad, es que está buenísimo. Empezamos. Para preparar este cheesecake, lo primero que vamos a hacer va a ser la base. Para ello voy a engrasar muy bien mi molde. Es un molde de 18 centímetros desmontable. ¿Vale? Sabéis que a mí me gusta mucho usar desmontable para los cheesecakes. Para que lo veáis simplemente, ¿vale? Ahí está. Y para la base voy a usar galletas lotus trituradas. Me encanta el sabor, pero podéis usar otro tipo de galletas que os gusten. O por ejemplo, si tenéis que hacerlo sin gluten, pues unas galletas sin gluten que os gusten. Vamos a mezclar las galletas picadas con la mantequilla fundida por aquí. Y las especias de tarta de calabaza que sabéis que me encantan. Ya sabéis que si no las habéis conseguido encontrar, os pongo cómo hacerlas en la descripción de este vídeo, en los ingredientes. Vamos a mezclar bien. Y para que nos quede una base crujientita, la vamos a hornear, ¿vale? Antes de hornear nuestro cheesecake. Así que vamos a hacer primero esta mezcla. Nos la vamos a llevar unos 15 minutitos al horno hasta que veáis que se empieza a poner doradito. Y lo vamos a dejar después enfriar, ¿vale? En el molde para después poner el relleno. Así que molde. Mi basecita súper especiada con ese sabor a lotus y las especias. Y vamos a aplastar muy bien para cubrir toda la base del cheesecake. Vais a ver que es un cheesecake que tiene un sabor súper suave. Ya os prometo que es la última receta de calabaza de la temporada, ¿vale? Ya de aquí estamos a un paso de Halloween y de Halloween en nada estoy haciendo cosas de Navidad. Ya me conocéis que soy una un poco ansias, ¿eh? Pero es que hay que empezar, hay que estar preparado ya para todas las festividades. Que son las excusas perfectas para hacer estos postres. Luego coceremos este cheesecake al baño María y os explicaré un poquillo mis truquillos, ¿vale? Y os daré alternativas también. Así que va a ser hoy un vídeo divertido. Vamos a hacer muchas cosas. Bueno. Base lista, me lo llevo al horno. 15 minutos hasta que veáis que empieza a estar doradito. Y después lo dejamos enfriar por completo antes de seguir. Tengo ya mi base horneada y fría, ¿vale? Es importante que dejéis que se enfríe por completo, no tarda nada. Y vamos a preparar el relleno. Para ello tengo por aquí el queso crema, ¿vale? El queso tepoferadelfia. Vamos a meterlo en el bol de nuestra batidora. Lo podéis hacer a mano también con una espátula. Lo importante siempre con los cheesecakes, que no nos entre aire en el batido, ¿vale? Vamos a incorporar la panela, que vais a ver qué sabor le da este cheesecake. Bueno, es que está buenísimo. Y vamos a añadir también que yo uso sirope de arce para darle un sabor más otoñal. Sabéis que son mis sabores del otoño siempre. Si no lo encontráis, podríais usar simplemente un sirope de dátil, por ejemplo, o sustituir todo por panela. Vamos a mezclar bien. Cuando empiece a estar integrado, las vueltas justas para evitar que nos entre aire, vamos a añadir también nuestras especias, ¿vale? Que sabéis que es mi obsesión. Vamos a añadir el puré de calabaza. Os lo repito en todas las recetas, pero por si no habéis visto las anteriores, siempre mucho mejor la calabaza asada, ¿vale? Al horno para darle mucho más sabor o puré de calabaza, 100% calabaza comprado del americano, pero no la cozáis en agua porque coge mucha agua, ¿vale? Y no se estropea los platos. Así que esto por aquí. Vamos a mezclar también, despacito con la pala. Voy a rebañar muy bien. Y voy a incorporar ya los huevos poco a poco. El truco para un cheesecake perfecto, que no nos entre aire en la mezcla, ¿vale? Porque al final, luego, si no, eso va a querer salir por algún lado y se nos va a rajar. Nos va a ayudar mucho también la cocción que lijamos, ¿vale? De la que vamos a hablar ahora. Pero esta parte es fundamental. Si lo batimos a todo trapo con las varillas, malo. Vamos a ir añadiendo el huevo. Y cuando ya veo que está prácticamente todo integrado, normalmente lo que suelo hacer es directamente terminarlo a mano con la espátula, ¿vale? De esta forma también, si ha quedado algo de aire, pues lo puedo quitar yo casi a mano. Y lo integro más fácilmente. Y os hablo un poco, mientras tanto, de la cocción de este cheesecake. Yo voy a usar una cocción al baño María. Y al baño María vais a poner el horno a 165 grados. Y en 65 minutos lo vais a tener listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a colocar nuestro molde ahora dentro de otro con agua hirviendo. Y vamos a cocerlo todo junto. Que nos hace una cocción más uniforme y nos aporta humedad. Que es algo que a los cheesecakes les viene genial. ¿Cuál sé que suele ser el problema? Bueno, pues que es más engorroso. Y que sobre todo cuando usamos moldes desmontables nos obliga a hacer algunos pequeños trucos. Entonces, opción B. Hornear sin baño María. Y os pongo la información de este vídeo. De todas formas, como podéis hacer una cocción más lenta sin usar baño María. De forma que no os quede un resultado similar. Pero voy a poner la masa en el molde y sigo explicándoos. Vamos a verterlo todo. Vais a ver qué rico está. Es que este se come solo. Yo casi siempre el cheesecake de calabaza lo combinaba con brownie. De hecho aquí en este canal tenéis. O lo hacía en barritas. Pero desde que he empezado a hacerlo así. Madre mía, es que es un vicio. Pero ya os prometo de verdad que ya paro con la calabaza. Es que es un poco obsesivo por mi parte, lo siento. Son mis pequeñas taras. Ya me vais conociendo tantos años después. Desde que empecé. Vamos a extenderlo por nuestro molde. Mi truco es el siguiente. ¿Cuál es el problema? Como este molde es desmontable, si yo meto directamente mi molde en esta bandeja y echo el agua hirviendo aquí y hago el baño María ahí, entra todo el agua en el cheesecake y se queda como lleno de agua. Entonces yo lo que hago es usar una bolsa que son aptas para hornear. Estas yo las compro, las buscáis como bolsa para olla de cocción lenta. Os valdría también la típica bolsa para hornear el pollo que las venden también. Son esas bolsas, es este plástico que aguanta. Y entonces lo que hacemos, antes yo sabéis que le daba mil vueltas de film resistente al horneado, papel aluminio, mil trucos. De esta forma. Nos ahorramos eso, cogemos la bolsita, la ponemos en torno a nuestro molde, la cerramos así por un lado o por el otro. Ahí está. Aquí le hacemos un pequeño nudito y ya se nos queda aislada la base del molde. Y ya podemos hornear al baño María sin mayor dificultad. Os he puesto un link, porque estas las venden en Amazon, o sea que las podéis pedir directamente. Hay un montón de modelos. Entonces, ¿cómo se va el horno esto? Pues horno a 165 grados y ahora justo cuando esté al lado del horno para no quemarme, echo agua hirviendo en la bandeja un par de dedos, dos, tres dedos, ¿vale? Hasta más o menos la mitad de mi molde. Y horneamos así. Otra opción, si no encontráis las bolsas, es si tuvierais un molde de como este, que es de 18 y tenéis uno de 20, inmediatamente superior, podéis poner en el de 20, que no sea desmontable, este. Y entonces ponemos, pondríamos la bandeja, el molde de 20 no desmontable y el molde de 18 dentro. Y el agua hirviendo la echamos, por supuesto, entre la bandeja y el molde no desmontable. Y entonces es un baño María un poco diferente, pero también nos va a ayudar a conseguir esa temperatura estable y esa cocción tan lenta y con esa humedad que nos hace que los cheesecake queden perfectos, ¿vale? Así que esto me lo voy a llevar al horno y lo he dicho inmediatamente antes de meterlo al horno para no quemarme, agua hirviendo, dos, tres, vamos, de hecho es que si os enseño la bandeja, vais a ver hasta dónde la lleno porque la pobre bandeja esta es la de los baños María y ya se le ha quedado aquí marcada el nivel del agua. Entonces esos dos, tres dedos de agua, ¿vale? Y lo más importante, que no nos entre el agua entre la base, ¿vale? Entre el plástico y el molde porque entonces sí que nos entraría dentro del cheesecake. Me lo llevo al horno y seguimos. Bueno, tengo por aquí el cheesecake horneado y frío ya, ¿vale? Es muy importante siempre cuando lo vayamos a manipular ya que esté frío. Mirad cómo ha quedado, es que lo del baño María, pues hombre, hace que queden espectaculares. ¿Cómo hacemos, vale? Simplemente por recapitular, cuando hayamos terminado la cocción, mi recomendación es que apaguéis el horno, lo dejáis abierto y dejáis que se vaya enfriando un poquito dentro del horno, sobre todo porque manipular el baño María, pues siempre da un poco de miedo. Luego lo sacamos y ya lo dejamos enfriar por completo, primero a temperatura ambiente y después lo metemos en la nevera. Yo os recomiendo unas seis horitas para que tenga la textura perfecta. Una vez ha pasado ese tiempo y tenemos nuestro cheesecake horneado y frío, vamos a desmoldar. Voy a intentar no cargármelo. Vale, si desmoldáis en caliente os lo cargáis, advierto ya. Ay, es que queda tan bien cuando horneamos al baño María. Vale, y vamos ahora al momento crítico, que es pasarlo a la base. Esto es lo que peor lo paso yo. Pero bueno, vamos allá. Con mucho cuidado y cariño vamos a meter nuestra espátula entre la base. Ahí está. Ay, qué tensión. Podéis poner un papel debajo, yo es que soy muy, 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 muy vaga y no lo pongo, pero lo suyo es ponerlo. Vamos a pasarlo con mucho cuidado y mucho cariño a nuestra base. Ay, está perfecto. Está perfecto. ¿Qué cremosidad? Mira, qué cosa más buena. Ay, me lo comí así ya, eh, directamente, pero no puede ser. Me traigo una basecita mona para darle un poquito de altura. Y el cheesecake lo bueno que tiene es que podéis hacerlo con antelación. O sea, que si tenéis una cena, una fiesta, etcétera, lo podéis hacer el día anterior o dos días antes, ¿vale? Y aguanta perfectamente en la nevera. De hecho, la tradición manda que un cheesecake está mucho más rico al día siguiente que el mismo día que se hace. Así que ya lo tenemos y le vamos a dar un toque un poco de Halloween. Vale, ya me conocéis. Para ello, vamos a poner a hacer una pequeña crema rápidamente. Vamos a colocar en el bol de nuestra batidora queso tipo filadelfia o mascarpone, el que más os apetezca. Con queso filadelfia tiene un toquecito más ácido, con mascarpone un poco más dulzón. Y vamos a batir esto. Vamos a añadir también las especias que se me olvidan, que se lo he hecho a todo. Me dura el bote un mes, ni siquiera, ¿eh? Os tengo que decir, o sea, es que esto es una obsesión. Vamos a batir bien el que esto se integre. Y cuando ya esté esto integrado, rebañamos. Y le vamos a añadir la nata de montar bien fría. Y vamos a batir con cuidado que no se nos corte, ¿vale? Vamos a batir con cuidado que no se nos corte, ¿vale? Poco a poco para que se vaya integrando al principio y luego ya podemos subir la velocidad hasta que coja cuerpo. Como veis, nada, ¿eh? Son, nada, minuto, minutito. Bueno, esta batidora va muy rápido, en casa puede ser un poquito más. Mientras esté bien fría la nata, os va a salir genial. Tenemos esta cremita para darle un poco de decoración. Cuando se nos agrieta un cheesecake, antes de seguir, tres causas habituales. Y así repasamos. Primera, hemos metido demasiado aire cuando hemos mezclado, así que eso no lo vamos a hacer. Y entonces eso ha querido salir y nos lo ha rajado. Segundo, cocción demasiado fuerte, ¿vale? Sobre todo si horneáis, por ejemplo, con aire, que os lo desaconsejo por completo. El cheesecake se hincha y se raja, ¿vale? Y esa raja que se hace, se hace durante el horneado. Y lo bueno que tiene es que cuando sale del horno normalmente, y ya lo tenéis así, cuando baja se suele cerrar. Y tercera causa de que se raje es que esté poco hecho, ¿vale? Si los cheesecake se os rajan cuando ya están fuera y se han enfriado, es que le faltaba un poquito de cocción. Por eso os digo lo de dejarlo dentro del horno con la puerta abierta, porque ahí termina de cocerse lentamente y os va a evitar que se os raje, ¿vale? Se lo quería hacer ese repasito. Y vamos a decorar. Esta crema, que si quisierais teñirla, se puede, ¿vale? Si le queréis dar un look más halloweeniano con colorante naranja o similar, ¿vale? Y yo simplemente por aquí, pues voy a hacer unos rosetones. Ahí está. Podéis usar más o menos, si queréis podéis hacer la misma cantidad, depende un poco de la decoración que le queráis dar, ¿vale? Y después tengo esto, que lo quiero usar. Esto no lo vais a encontrar en los supermercados. Es que estuve en Holanda en verano y encontré trocitos de lotus así como en bolitas. Entonces, pues, se lo voy a echar aquí en medio, pero esto aquí en España no lo venden. Si vivís en Holanda, podéis comprarlo. Luego lo estaba viendo ahora y digo, parece un poco como comida para perros, ¿no? Pero os prometo que es lotus. Son galletas lotus así en trocitos, pero podéis usar lotus trituradas o lo que más os guste. O sprinkles de Halloween, ¿vale? Ay, pero es que me hacía una ilusión estrenarlo. Digo, esta es mi tarta. Es el momento de estrenar mis bolitas de lotus. Ahí están. Y le vamos a poner el toquecito de Halloween. Tengo por aquí unos sprinkles un poco halloweenianos. Estoy muy moderada, ¿eh? Estos años, ¿verdad? Me he controlado ya un poco. Ya voy llegando a una taza adulta ya. Tengo que ser una persona seria. No puedo seguir saliendo disfrazada como una loca. Aunque sé que es divertido. Bueno, no lo descarto para el año que viene. Y le vamos a poner las calabacitas. Que tengo por aquí de azúcar. Y mirad, de verdad, qué tarta más fácil de preparar. Qué cosa más rica. Vais a ver que está buenísimo. Además, las tartas de queso le gustan a todo el mundo. O prácticamente a todo el mundo. Y nos queda súper bonito para ese centro de esa fiesta de Halloween, si queréis hacer. O simplemente para un día especial. Oye, y que si la hacéis y luego no os apetece, me llamáis. Yo voy a vuestra casa y me la como. No tengo ningún problema. Me encanta esta tarta. A disfrutar.